bueno ya estamos aquí en el siguiente pvp que va a ser wagner y el modo austin y contra 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 imaginative y rey les rey les ms vale no bajan los compañeros tienen que bajar los otros ya los están esperando aquí pero no no bajan no bajan vamos a ver si se les da por por bajar de hecho se están hasta hasta peleando entre ellos como que se están este peleando no no bajan y what the fuck no no bajan a vale es que el compañerito valle vale 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 ya llegó llegó y bueno ya tienen que bajar ahora sí vamos a ver el pvp se dejan caer vale empezaron los golpes y bueno como pueden ver estamos en gamemode 3 nos lo dio el admin juan muy amablemente nos nos dio el gamemode 3 para poder grabar así más más a gusto y sin que nos estén matando y bueno podemos ver en primera perspectiva aquí como como está pepeando wagner y bueno vamos vemos pum pum arremeten le están le están metiendo bastantes golpecillos y ahora vamos a ver en el rey le vamos a decirle rey que es rey o rey rey vale vamos a ver el pvp de rey con austin y vemos que arremete un poquito contra austin vemos que lo está agarrando pum 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 se empiezan a agarrar y está imaginative contra wagner vemos que van algo parejitos aunque hace rato cuando entramos en wagner se veía que estaba un poquito por arriba imaginative vemos pum que lo está lo está cambiando uuuh murió wagner lol vale ahora van contra austin de pum 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 lo van a lo van a lo van a golpear al pobrecillo lo van a agarrar como piñata 2 versus 1 y empieza empiezan pum 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 lo están golpeando bastante fuerte y se van caminando los dos al mismo tiempo vale sería muy muy épico que ganara no no tan solo austin sino que algún equipo que se quedara con un integrante que ganara el pvp no osea que le ganara 2 estaría bastante vemos que austin está está aguantando bastante bien y solamente se está yendo por uno que es imaginative que eso está bastante bien cuando son dos versus uno es irte nada más a por uno porque así ya te lo quitas de encima lo dejas bastante tocado y no es irte con por los dos porque así pueden aguantar un poco más vemos que de repente el compañero austin lo golpean bastante bastante y bueno ahorita está austin aquí golpeando está está aguantando está aguantando se está yendo por el imaginative con que lo mate eso eso le daría un poquito emparejaría un poquito la balanza no vemos que va a comer un chuletón porque ya está quedando sin vida y vemos que no deja imaginative o sea él prácticamente hace caso omiso de rey rey perdón rey leg y bueno vemos que pone el mod que está rip y bueno el pum explotó palomita otra vez el compañero y bueno y ellos fueron los ganadores del siguiente bueno de este pvp y bueno vamos al siguiente de Y...